Espérate, quita esa canción wey, desmonetizado Quitala No era canción wey, era la hora exacta eh Ay pues igual alguien registra la hora mañana Déjame, pongo el titular Yo supe que ya empezaron a registrar los números Yo no puedo decir dos, ni seis Ni seis, nueve Ay, ay, ay Este yo no entendí tu chiste ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Mira la pinche mantis de fuego ¿Aquí está con la mantis de fuego y el escorpión dorado? Ah huevo, peluche de la estucha El hambre del alambre Y escamas en el coral Pues el día de hoy vamos a llevar al pinche hijo de mi vecina a la escuela Nada más que pues está tontito igual que este señor que se pasa cuando está en verde Muy contento de estar acá wey De estar aquí en estas pinches tierras aztecas Ay, con mi obrador Ay, a huevo la cuarta transformación Ay, pinche youtuber fifí wey, no mames wey No mames, ¿de qué me viste cara? De un pinche gordo pendejo que no tiene dinero ya Y le tira a unos y a otros para subir Ay cabrón, me estoy proyectando Oye, ¿qué pedo pinche? ¿Cómo va tu vida allá en los New York? Pues la verdad es que me está yendo bien Me está yendo bien wey Sí, sí, sí Me está yendo muy bien Tanto que ya me chingaron y me regresaron Pa' acá, entonces voy a estar más por acá wey Uy, qué chida, no mames wey Huevo, huevo Todo el mundo te pedía, no mames Ay, dirás de broma, pero sí me pedían wey Hasta le pedían en otros canales que no es el tuyo Le pedían a la migra que ya lo deportaran porque ya los tenía hasta la madre allá Oh pendejo, un video conmigo Lo que pasa es que Primo, Primo, cállate cabrón Me apareció un pinche duende wey No, no es un duende wey Oye, eso es un insulto para mí ¿Por qué tienes así de la sirenita? Porque esos son mis gustos, es lo que yo veo y a mí me gusta Últimas, que te valga madre eso ¿Qué pedo pinche mantis de mierda? ¿Para qué me hablaste? Qué pasa es que este wey es el hijo de mi vecina Y me dijo que si lo podía llevar a la escuela ¿A poco vas? ¿En qué año vas tú, lentes de botella? Este, voy en tercero de primaria Órale, no mames, pues ya casi toda una vida Casi te graduas Sí, ya me siento muy viejito la verdad Pero es que lo bolean mucho porque le gusta la sirenita Ay, ¿por qué te bolean wey? Pues es que nadie respeta los gustos de los demás Yo no me meto con nadie ¿Van a madres, no? Sí, por eso sí, a mí me dicen algo ¡Ay, Rafa, es un pinche madre a todos! ¡A la chingada, valiendo madre! ¡Tú también, wey! ¿Cómo ves? Oye, ¿qué tal eso, cabrón? Es un dinosaurio amigable Es que se ve que es bien lagartón Lo que pasa es que a este wey lo bolean mucho Porque le gustan cosas de niña A mí también me gustan cosas de niña Por ejemplo, la pucha A mí también me gustan las nalgas ¿Qué es pucha, perdón? ¿Cómo le explico? ¿Te explicas qué es la quesadilla? Ah, sí, a veces lleva queso Y a veces no lleva queso Exacto, eso Exacto, exacto ¿Y el chimuelo? ¿Ubicas qué es el chicloso? ¿Ubicas qué es el ojo del cíclope? ¿Ubicas qué es el trángulo de las bermudas? Las bermudas eran unos que cantaban La de no voy a trabajar, ¿no? ¡Ándale, wey! ¡Ándale, wey! No puedes decir eso, se desmonetiza Se desmonetiza, wey No digas canciones A ver, vamos a poner música Pero ya me dieron hueva ¡Smonetiza el challenge! ¡Oye! Voy a partir tu madre, ya te dije, perro ¿Qué canción? No, chingada Ah, puedes poner la calle de las sirenas Ah, huevo, huevo Esa es una gran canción De los 90 top pop tour De la gira de desempleo Ay, esos weyes Cómo están pegando ¡Ay, le va a ven, primo! ¡¿Por qué la quitas, perro?! ¡Ay, la vierge! ¡Ponla! ¿Qué te pasa? ¡Ponla! ¡Pinche chamanquito peguejo! ¡Ponla, chingada madre! ¡Mamá, me va a evolucionar, wey! ¿Qué pedo? Pinche Pokémon ya valió madre Oye, primo Ya extrañaba venir acá, ¿eh? Sí, ¿cómo van los United? La verdad es que va bien, wey Pero la neta es que ya ahorita Con lo del Trump Pues está bien cabrón Digo, ¿ya no te dejan pasar? ¿Para la migra o qué? ¡No, wey! Haz de cuenta que Yo estaba en Tijuana, wey Me puse ahí Pues cerquita de la frontera, ¿no? Y que llegó un chingo de gente morena Que les dijo ¡Jálense! Pero ustedes vayan así de rodillas Déjenos pasar, déjenos pasar Y que me pelo por otro lado ¡Ah, sí, yo estaba por ahí también! Es cierto Ese, güey, sí es cierto Sí, a mí me estaban dando De comer puros frijoles Como si yo fuera un puerco ¡San chingaderas! Oye, ¿qué tiene que llamarlo los frijoles, wey? Todo el mundo Todos los mexicanos comemos frijoles Sí, pero yo soy de un nivel más alto Yo no puedo comer frijoles ¿Por quién me toma? ¿Qué crees que soy como ustedes dos? ¿De qué te alimentas tú? Yo me alimento de ceviche Porque me gusta el pescado Porque la sirenita Vive con los pescados Entonces me gusta mucho el ceviche ¡Ah, caníbal! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Oye, güey, le gustan los pescados Pues se los chinga, ¿no? ¡Ah, güey! ¿Qué pasó, culeros? ¿Qué tranza? ¿Qué están haciendo? Están cogiendo ¡Ah, son pareja, gay! ¡Chingón! Amigos, ¿ustedes son pareja? Les puedo revisar su celular Por tres pesos ¡Le quedas a hacer un insulto para ti! Oye, Juanito ¿Y a ti qué youtuber te gusta? ¿Quién te chingas? No sé, es que casi no me dejan ver YouTube ¿Cómo no, güey? Si luego veo unos pinches videos De un naquito, güey Que se llama Héctor No sé qué, verga Héctor, mi cake ¡Ah, ya mames, güey! Ni tú lo vas a conocer, güey No sé, es primo mío ¿Es primo tuyo? Sí ¿Este exprimo? Pues esta, si quieres ¡Ah, te chingó, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué chingó, güey? No me chingó No estoy preguntando por su exprimo Por eso Esta vez te voy a decir yo Por eso qué pedo ¡Ja, ja, ja! ¡Trancha! Hola, señor Muy buenas tardes ¿Con quién está hablando por teléfono? Mi patrona ¡Ay, qué pato! Ahora resulta Ahora sí se les llama La Virgen de Guadalupe La 1 o la 2 ¿De qué turno? ¡Ah, ya, ya! No, salúdemela No, pero salúdesela de una vez ¡Quítate a la verga! ¡Está un berre! ¡Quítate un perro! ¡Quítate un perro que estoy pasando! ¡Hasta la verga, pinche perro! Oye, hay que preguntarle a la gente Si conocen a este güey Porque este güey Yo nada más me fui a Estados Unidos Y regresé Y ya le piden foto a este pinche ¿Cómo? ¿Ya eres famoso, Juanito? Me dicen que soy muy bonito Y que soy muy tierno Y que les gusta mucho Este, la sirenita también Entonces ¿Qué pasó, puto? ¿Qué pedo, putito? ¿Cómo estás, culero? Sin doble, ¿tú? Oye, ¿conoces a este aborigen Que te digo, Andrés? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? Un pinche indigente ¿Qué tal? Oye, ese es un insulto para mí Hijo de tu pinche madre ¡Respetame, perro! ¡Háblame con pinche respeto, cabrón! ¡Chica la madre! No, no, ya lo ofendiste ¡Vale! Se lo va a subir Y se enoja, güey Oye, ¿por qué te enojas? Si te están reconociendo Pero me dijo indigente Yo no soy un indigente A mí solo me gustan las virenitas ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que los indigentes? ¿Qué? ¿Te molestan los indigentes? Hay que respetar nuestras raíces Los indigentes también son personas Que vienen de nuestras raíces Desde abajo Desde abajo Porque todos venimos de la indigencia Y sí Que andas haciendo shows, ¿verdad? Tú, pinche escorpión ¡Hala huevo, güey! Yo soy de una pinche pistola Andando ¿Y qué tal? ¿Te va bien o como? Como los no me revientes Muy cabrón me da Acabo de ir a Aguascalientes, güey No mames, la reventé No mames O ya de plano como Losito Rey Y sus exnovios ¡Hala verga! No mames Ese sí reventó No mames Supe que hicieron como 400 fechas Sí, sí, sí O los influencers No mames Esa, pinche Yo te vi ahí Yo vi ahí en el postre Al güerever, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué ya no fue? No sé, güey Es un pendejo, güey ¿Es el güey con el que luego sales con los videos? ¿A poco se llama güerever? Ándale, güey El güey ese que te sacan sus miniaturas Para que tengan views sus videos, güey ¿Dónde vas a güerever o no? Luego me dicen que le levanto el canal Y no sé qué Pero no es cierto ¿No, verdad? ¿Cómo crees, güey? Y es el único pinche video que tiene millones Ah, güey Imagínate ahora conmigo No mames Vete a la chingada Este dice que lo va a subir a ese pendejo No mames Se va a ir al cielo esta chingada ¿Tú tienes canal, güey? O algo así, güey Porque mucha gente pregunta Ay, ¿qué es el canal? ¿Qué es ese güey? ¿Es el canal? No, Juanito no tiene ningún canal Ay, no Yo estoy suscrito como a tres Pues todos son fake Juanito oficial Juanito 100% real Juanito sirena Juanito superestrella del mundo Güey, sí Órale, pinche malabarista de mierda Ay, sí Dando 50 barros No mames Tú ganas en dólares ¿Verdad, pinche man? ¿Cuánto le di, güey? Es que no sé, güey Le dije 50 barros, pendejo ¿Y es mucho eso? Pues últimamente no Es un dólar, ¿no? Te alcanza como para un cuarto de gasolina Órale, hijo de su puta madre Quítate a la verga, pinche taxista de cagada ¿Cómo lo rodea? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Güey, güey, ahí hay una patrulla Ahí está chingón ¿Qué tiene? No, nada, güey, nada ¿Te tienes miedo, perro? Ya nos están viendo, güey ¿Qué hacemos? Actúa casual Manejando casual Bien, pasamos desaparecidos ¿No hay nadie los notó? Yo le hice así, mira Pensaron que era un maniquí Yo le hice así como que manejaba normal ¿Qué pasa? Corre, corre, corre Cállate, pendejo Que estoy atendiendo un pinche idiota Perdón, güey ¿Vídeos? Te defendí ¿Estás bien, güey? Ya chúpasela ¿Cómo se llama este, güey? El dragón rojo ¡Ah, güey, ese güey sí es mi fan, cabrón! ¡Ah, güey! ¿Cómo se llama este pentejo? El que le hace el marido, ponlo ¡Ah, güey, el pony, cabrón! ¡Dónde me vende el marido, el pony! ¿Me quieres ver el pony? A ver Muchas gracias por quitarnos el tiempo Peluche en el estuche Espérame, espérame No, espérame, no, espérame, güey ¿Cuánto quieres, cuánto quieres, güey? Ya está, ya estuvo, ya estuvo Vale Espérate lo que quieras, llévate lo que quieras Ahí vienen los polis, ¿verdad? ¡Oh, ya valió malo! ¡Iy, ya valió malo! ¡Ah, huevo! ¡Pala chico malo, chico malo! Espérate, espérate Oficial, buenas tardes, buenos días ¿Cómo? ¿Son luchadores? ¡No, somos luchadores por la vida! ¡Ya nos rodearon! ¡No, vámonos bien! ¡Ya nos rodearon! ¡Ya nos rodearon! Hasta el sentido contrario Eso es, eso es, este, legal, oficial Deténganlo, está en sentido contrario El de la brocha, vamos a ponerlo de nosotros Ya sabes, es una policía, creo Oye, acá no se puede estar en sentido contrario Arremétalo contra las autoridades oficiales Son luchadores, ustedes no lo saben ¿A quién es ahora? ¡Luchadores por la vida! El escorpión dorado, ¿qué no me conoce? Si te damos, mira Pelambre en el alambre ¿Cómo son las chuches? ¡Mira, ya se dejaron venir! ¿Cómo es tan importante esto? ¡Mira, mira, 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 güey! ¡No, por favor! ¡Mira, mira! ¡Nos está poniendo! ¡Ya traen la fusca! ¡Ya nos estamos moviendo! ¡No, espera, espera! ¡Ah, pero es gris! ¡Esa no hace tanto malo! ¡No, no, no! ¡Se funden todos! ¡Sí, es azul, sí! Veníamos circulando a 20 kilómetros por hora ¡Ya son lentes! ¡No me pueden hacer nada! Somos los chuchadores por la vida ¿Sí? ¡Alguien otra, güey! ¡Mira! ¡Ya ha llegado! Llego, escorpión dorado, dios del universo ¡Oh, mames! ¡Tenemos seis estrellas en GTA, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué trase! ¡Mira, ya se llegó! ¡La policía! ¡Hala, hala! ¡La policía fifí! ¡Una foto así! ¡A huevo, güey! ¡Qué está pasando, güey! ¡Sí, está bien así! ¡Exactamente, mira! ¡Eso! ¡A huevo! Dijeron, no mames, van circulando con máscaras ¡Vamos un chingo de patrullas! ¡No importa! ¡Nos apretaron a todos los granaderos! ¡Oye, ¿y por qué los detuvimos? ¡Pues no sé! ¡Pues llámale otra! ¡Jajaja! ¡Hazme un favor! ¿Por qué nos detuvieron? ¡Dame más datos! ¡Pues no más! ¿Luchadores de dónde son luchadores? ¿De dónde son luchadores? Antes éramos de la triple A, pero estamos en la CMLL Yo soy de la WWE Es de la WWE Él es luchador por la vida ¡Véanlo! Cada minuto está sobreviviendo Oigan, ¿y si se ponen a bailar la coreografía de la película de la máscara? ¡Sería muy bonito! Oiga, pero unos nos han dicho por qué nos detuvieron ¿Por qué nos detuvieron? Nada más para saber Porque está el alto, güey, por eso nos pararon Ah, revisión preventiva Revisión preventiva Oficial, ya todo esto ¿Ya podemos circular o sigue la revisión? De hecho, nunca nadie nos detuvo Nosotros nos orillamos solitos No sé si te diste cuenta Se puso una patrulla en frente de nosotros en sentido contrario Ya me acordé lo de la metralleta Sí, sí, sí Bueno, ya nos vamos No les quitamos más su tiempo No hay delincuencia hasta ahora Por eso todos están aquí ¡Adiós! 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 Señoritas, adiós ¡Adiós! ¡Quítate! Son las revisiones de rutina aquí en la Ciudad de México Porque ustedes dicen No mames, allá en México es inseguro No mames Aquí te revisan 12 policías en 6 patrullas 12 en 5 más Todo por actuar normal Se vino todo el MP ¿Qué nunca ha visto un güey manejando así? Es delito cantar canciones de caba Estas ya pasaron de moda Es un insulto para la ley Allá en Los Ángeles Sí, la policía es bien efectiva Pero aquí no mames se mamaron Nunca lo subo hoy yo ¡A huevo! Yo voy a hacer en vivo anecdotario ahorita No, espérate Yo déjalo hago en Snapchat Ah, pues ya se lo voy a gritar a la gente ¡No mames! ¿Qué caen que nos pasó? ¡Berro! Oye, ha sido un día muy productivo el día de hoy Bastante productivo Más para la policía ¿Qué pasó, oficial? A ver, su reporte, este... Sargento Pues mira, ahorita robaron en un supermercado No agarramos a nadie Porque teníamos que ir a un llamado de emergencia con dos enmascarados Bueno, ¿pero qué hicieron? Hablamos a más, a más, a más refuerzos Llegaron, desenfundamos la pistola ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué fueron por ellos? Revisión de rutina oficial ¿Ustedes dos nada más? No, le pusimos dos patrillos en sentido contrario para que no huyeran Porque se pusieron muy agradecidos ¡Es usted un pendejo! ¿Qué quieres, güey? El regreso de la mantis Viene con Toño No, viene con Juanito, güey, soy yo Se parece al regreso del Gabor Ever, ¿no? Ay, no mames, ese pinche canal que está rompiendo ¡No mames, güey! ¡No le echas, no le estucho! Pelambre en el alambre A ver tú, a ver Escámas en el coral ¡Ay, ay, ay, no mames! Este fue siempre adaptando pendejadas, no mames No nomás tiene la cara Es un estuche de pendejadas También es pendejo Sí, sí, sí Tal vez sea pendejo, pero también soy idiota Oye, creo que por aquí ya está la escuela de este güey, ¿eh? Ah, pues ha sido un gusto, pinche primo, güey A ver cuando te traes otra vez Le damos raida a un pendejo que levanta sospecha ¿Sabes cuántos años tengo haciendo escorpión al volante? ¡Y el día! ¡Como uno! No mames, tengo como cuatro No mames, ¿a poco esa pendejada ha dado para tanto? Y el primer día que subo a este aborigen Me pinche detiene 47 de policía Para que veas que yo sí traigo seguridad, perro ¡Yo sí traigo seguridad, perro! ¡A mí sí me cuida! Ustedes denle like si quieren que suba más aquí O si quieren que me inviten más a sus videos Porque estos pendejos nunca me invitan Y yo les estoy subiendo todas las vistas Ya que me inviten, que no mames Vamos a llorar, vamos a llorar todos Pinchos chillón, ponte a hacer tu canal, pendejo Pinchos amigos que se cuelgan de ti también, pendejo ¡Vivo México! Pinchos mariachi ¡Cámara! ¡Pues ahí nos vemos! ¡Nos vemos culeros! ¡Sigue la suma de todo! ¡Sigan en el Twitter! ¡Besos de coral! ¡Besos de coral para todos! Y a la policía, gracias por cuidarnos Me cuidan a mí, pendejo A ti nadie te quiere ¡Despídete, Juanito! ¡Adiós! ¡Mames! ¡Pero bien cabrón! ¡Ah, bien cabrón! ¡Adiós! Tienes que despedir con el grito de guerra ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Peluchan a la estuche, chingada madre! ¡Ah, bueno! ¡Peluchan a la estuche! ¡Peluchan a la estuche!